El 2 es... Venga, 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 venga. Cuidado que igual voy a ponerme aquí adelante. Coloma y sube. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Vamos, venga! ¡Vamos campeón! Y un plato pequeño, un plato nada más. No lleva más que un plato, los buenos uno, o algunos dos, pero la mayoría uno. Y a nosotros le hace falta todo, sin más. Por lo menos. Me cago en la puta vez. Venga, venga. Y luego subirán por el barranco a buscar allá. Eso no lo habéis hecho vosotros, ¿no? No, no. Ahí hay un camino, y vas a hacer el barranco. Y en el barranco luego tiras a la izquierda a subir allá, donde está allá. Y no está el malo de hace mucho, ¿no? No, porque haces así. Allá sí que hay una subida arriba, pero no es todo. Por lo menos tienes un poquito más de descanso, ¿sabes? Qué dificultad está más fea, las de una amortiguadora. Y va de lobo, ¿no? Venga, venga, venga. Es que se pega una hostia. Sí. Me voy con tres. Bueno. Pues que media lleva, me cago en 35 minutos y cuántos planos llevan. Ayer ahí va uno con unas ruedas así, ¿han llevado eso? Sí, esas que son para arena y para nieve, sí, sí, ahí ya lo vi. Y por los colores, los amarillos son de 30 años y los azules de 50 para arriba, no es que llevan distinto color. Sí, sí, los blancos son… Los blancos son… Los élites. Los élites, yo creo. No, pero este es también… Los amarillos son más de 30. Sí, de 30, me parece que es. A la misma pues no ha venido ningún azul, ahí viene uno, mira, ahí viene uno azul, este ya es mayorcito tal, este de 50. ¿Eh? Opa, valiente. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Opa, 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 opa. 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 de que bajar. Aquí hay la chica, tío. Dos, eh. La campeona. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Los dos son chicas, ¿no? Sí. Venga, mira. Chica, tú. Ambrosio, lo ambrosio. Mira, mira. Un paso por la voz. Mira, mira. Algunos ya empiezan andando. Que te quedas atascado con tanta gente. Esas son las que van las primeras. Las de élite también, las chicas. Oye, ¿cuál es tu nombre? Que te conocimos. Nacho. Que andas también en moto con él. En moto también. En Jerez estuve hace poco. Este era en Jerez. Este me parece que era la moto poco la... En el GP ahora. En el Gran Premio. Ah, en el Gran Premio. El día 3 de mayo estuvimos allá. Pasamos 5 de abelda. En el Gran Premio. No sé si esto lo vamos a bajar en el Tizón. Aquí les cojo el chiquillo. Eso más tarde. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Ahí viene. Ahí viene. Así está. ¡Apa, Luisito! ¡Vamos! ¡Vamos, Luisito, campeón! ¡Vamos, Luisito, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! Reich, me asapece, me aspeление. ¡Vamos! ¡Vamos, Luis, campeón! ¡Vamos, hyvin! ¡Vamos el equipo Mayo! ¡Vamos, Luisito! ¡Genial, fíjole! ¡Fíjole la boxes del Armado en el curso A la duro, venga. 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 Vamos a cambiar de decoro. Hay que irán al cementerio. Por alguna... Vamos, vamos. Vamos, vamos. Derecha. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. 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 Es para arriba, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a darle ahí, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga para arriba, tiene esto! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Venga, venga, deja el paso Vamos, vamos, que no puede subir, venga, deja el paso Venga, va, vamos arriba Muy bien, sí, ahí Venga, venga, arriba, vamos, muy bien, muy bien Venga, venga, cuidado, zapato, venga, vamos, venga, se puede Venga, vamos arriba Venga, que se puede, vamos, venga, ahí, suave, venga, poco a poco Venga, vamos ahí Venga ahí, poquito a poco, venga Venga, se puede subir, venga Vamos, venga Vamos arriba, poco a poco Venga ahí, ahí duro, venga, poco a poco, arriba Venga, 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 quitar un poco del medio Ahí va, venga Venga, va Poco a poco, venga Ay, 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 venga, que se puede, vamos Venga, vamos ahí Ánimo, venga Muy bien ahí, poquito a poco Venga, venga, que ahí viene un descansillo un poco Venga Vamos, vamos Venga, que tú subes bien, que pesas poco Hay que animar Un pajarillo Venga, ánimo Una chica ha pasado a tu lado Sí, ha pasado, ha pasado, ha pasado muchas, sí Pero una ha subido, ha salido de ahí Y lo que pasa es que Venga, ánimo, arriba Venga, poco a poco Ahí viene un descansillo arriba ahora Va de adelante, que va un poco jodido y no te deja pasar Y ya te hago jodido a ti también Venga, poco a poco ahí, eso es Venga No ves este, que veloz Pero vas con los malos Ahí te vas Venga, arriba Vamos, ánimo, venga Vamos, ánimo Ahí, poquito a poco Muy bien, que duro Venga, ahí, ahí Venga Cuidado, deja pasar Vale, pero bueno Eso es, no puede Es inevitable, venga Venga, vamos Venga, la de cazorla Vamos, ahí poco a poco Venga Ahí arriba Algunos se cabrean Sí Pero vamos Tanta gente Que no se puede No se puede Que no lo hacen adredes La gente Venga, venga Aquí, ahora ahí viene un descansillo A arribillar Pequeño ¿A dónde va? Venga, tranquilo Es el Filip Para valiente Venga, ahí valiente Venga, muy bien Venga, ahí Deja paso Muy bien Venga, no puede ¿Qué pasa? Venga, vamos arriba Venga, ahí duro Venga, venga 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 Venga, va, va Muy bien Venga, poquito a poco Que se puede subir Venga Es el repochito Luego viene un descansito arriba Pequeño descanso Tener ahí arriba Venga Venga, ahí Que suben por ahí A mitad del cortafuegos Vamos, eh Vamos para valiente Si tiras para adelante Tendré que venir aquí Venga, dale duro Venga Pasa aquí Da la vuelta aquí Métete aquí de morro Venga, fuerte Venga Que ya le tienes al golpe No, pero suben fuerte Y luego, eh Y luego Y luego Voy a ir a ver una bajada buena Bajada buena Y no subáis Por la carretera Javier Que vas como los locos Hombre No hay que pasar Espera Que te vamos a mandar otra Hoy os mandamos otra mejor, eh Hoy voy a intentar Seguro tú A Jonjo no lo he visto ahora No, que no ha venido No, pues No ha venido Ya le he dicho a uno Que no somos Para acabar Me cago en dioro Venga, mete todos los desarrollos ahora Mételo más Ya meto De las bajadas mejor Es que le gusta Sí, pero es que sí Ahora sí No, no, no Siento, no Siento Que faltan, eh Que faltan, eh Que faltan Que faltan Claro, pasas más recién Me lo guardo mucho ahora Bueno, a ver si subo Ahora Para arriba, para arriba Venga Haz paso ahora Venga A luego, Néstor Bueno A luego Javier A ver A la bajada ¿Por dónde van a bajar? Venga, Carlos Venga Cuidado, ahí Hay que cae un barra Cuidado ahí Que se ha hundido algo El camino Ah, bueno A la bajada Más mirada Mi Tres Y Más mirada muy bueno igual aquí que voy a quitar una piedra que hay aquí luego subimos luego subimos vosotros hasta ahí hay que subir hasta la piedra esa que es muy bonita venga a Coloma no lo vemos ya pasar por aquí dile que se dé la vuelta yo lo he visto ahí también pues allí que se ha hundido que se ha hundido medio hasta el monolito ese que es chulo ahí es donde está igual que decías decía uno que con lo que valen las bicicletas ya teníamos palaño nosotros un papel de fumar venga con ellos venga acabamos muy bien subiendo sí tienes memoria de pez venga vamos vamos opa portilla venga un bocadillo un bocadillo subir ahí arriba y bajáis mira ponte a dejar la rodada Carlos voy a arreglar venga chaval venga opa bosque te quedas con todos ves el nombre pues ya nos quedamos a ver a este opa venga con ellos ha visto uno como llevaba las nariz mira como llevaba las nariz opa venga Beltrán venga vamos muy bien con técnica y va pues igual que tal vez muy bien 80 de último venga aquel 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 va a haber ya o no si como hacemos venga vacías 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 Nacho, subimos hasta allí, para que se agravese hay. Pero lo bueno es esto. Venga chaval, venga chaval. Bien, 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 va, 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 va. Muy bien. Que he cogido. El que la ha cogido bien, bien rápido. O lo va por fuera. Nacho, ¿la curva? Muy bien. ¡Opa! Muy bien. Perfecto. Pero ¿cómo sabéis hacerlo? La hostia. Me quedo flipando. Veo. Venga chavales, venga. Venga, venga. Venga, venga. Vale, vale. ¡Venga! ¡Venga, venga! Muy bien. ¿Cómo suena ese piñón? Que veo complicaciones esa parte de aquí. Esa de ahí. Esa de ahí. Es que se caen muchos de arriba, es eso. Yo voy a subir a levantar alguno que... con tarifa y aquí van un poco más atascados lo malo va a ser luego salir de aquí por eso es que igual aquí mientras no al oro luego ya los vienen más estirados venga pa jorge 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 Esta es la primera, la primera fémina que pasa, ¿eh? Sí, la primera es un poquito complicada, va, venga, ¿eh? Pero se puede. Sí, tío, tira, venga. ¿Qué hago, tira, tira? Tira, tira, tira. ¿Qué vas? Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. Venga, venga. Ahí va uno allá, allá sí ha caído uno, allá sí, es que esto está pero mal mal, joder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta rama que hay aquí, que no se meten aquí, esta rama, esto haberlo cortado. ¿Entonces? Sí, haberlo cortado un poquito. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.